¿El regreso de extravaganza? ¿Insultos de fans a Chus Di Felatio? ¿Sober estará en Diabolus sin ópera? Esto y más a continuación. ¿Qué hay rockers? Hoy les traigo el resumen de lo que ha pasado en el mes de diciembre y enero en el mundo del metal y el rock en español. ¡Empecemos! Arrancamos con nuestro queridamente polémico Chus Di Felatio. Rafa Baza lanzó un concurso planificado por nuestro perdido cargo de Moral de Goza y es para que le insulten. Y el post dice lo siguiente. Ya que me insultas, hazlo con gracia. Sé que me odias, que me desprecias. Vamos, que te caigo fatal. En estos días de paz, amor y fraternidad, demos una patada en la cara a la puta Navidad. Desahógate conmigo, utilízame, vierte tu mini sobre mí. Te insulta, pero ya que lo haces, hazlo con gracia. A quien mande el insulto más ingenioso o gracioso, se le regalará la guitarra de Manuel Seguano, sacada en el videoclip En La Boca No. En el concierto de Madrid, en la Sala Caracol, el día 28 de enero. Ese mismo día también podrá tomarse un café conmigo y así reafirmarse en su opinión sobre mí, o dejar que mi encantadora personalidad lo subyugue y enamore. Los que escriban desde Latinoamérica, entrarán en el sorteo de un pago muy especial firmado, compuesto por CDs, camisetas, etc. Los requisitos para participar en el concurso son los siguientes. Para hacerlo, solo se podrá hacer por e-mail, concursos arroba rafabasa punto com. Hay que poner nombre y lugar desde donde lo escriben. Y en el asunto, concurso Burdel King. Por otro lado, Sober viene a México, el 12 y 13 de mayo, en Guadalajara y la Ciudad de México respectivamente. Y con esta misma noticia nos vamos a la siguiente. Y es que si recordamos un poco, el gran Diabolo sin ópera de Mago de Oz será el 6 de mayo, y se varía muy raro que no aprovechen que Sober está por aquí. Si hacemos un poco de memoria y conocemos un poco a la banda, tomaremos en cuenta que los Mago en muchos de los conciertos más importantes, invitan a vocalistas, o guitarristas, o bateristas, etc. Y entre sus invitados más recurrentes son Carlos Escobedo y Leo Jiménez. Y pues, también si recordamos entrevistas anteriores a Chus, había dicho que iban a traer muchos invitados especiales y muchas sorpresas. Así que no sería de extrañar que Sober o Carlos Escobedo participen en el grandioso Diabolo sin ópera. Dime tú en los comentarios qué opinas sobre esto. Y seguimos con las noticias. Y esta vez vamos con... ¡Extravaganza! Sí, escucharon bien. Esta mítica banda regresa. Y estas son sus declaraciones. ¡Extravaganza ha regresado! Volvemos con energías renovadas y más fuerzas que nunca. Con la firme intención de superar las expectativas que tienen puestas en nosotros. De superarnos y de llegar mucho más lejos de lo que nunca antes llegamos. Han sido muchos años de espera para todos. Incluso para nosotros mismos. Pero ha sido necesario para llegar al momento de fuerza, conocimiento, experiencia, pasión e ilusión en el que nos encontramos ahora. ¡Extravaganza no es solo un grupo de música! Es mucho más que eso. Y los que nos siguen desde el principio saben a lo que nos referimos. Ha llegado el momento de poner esa maquinaria bestial en funcionamiento. Con la firme promesa de dejarnos la piel en cada paso que demos. Y les aseguramos que será justo como se lo imaginaban. O quizá mejor. Patricia Tapia de Key anuncia que tiene algo preparado para el nuevo disco. Que será algo muy especial. Y de nuevo venimos con Chus y Felatio. Y de nuevo contra miembros de Amigos. Si no sabes quienes son Amigos, dale click aquí. Bueno pues hace unas semanas, Salva, ex mago, después de 5000 años se dio cuenta de los plagios de Mago de Oz. Y compartió algunos en su perfil de Facebook. Y el más destacado fue Molinos de Viento. El cual llegó hasta hoy desde Chus. Y aunque al principio trató de hacerse el que no sabía nada, al final dio buenos argumentos. No es de viento, en realidad es un plagio de una canción de la banda que se llama Un Camino de Cerveza. ¿Tú conoces esta canción? No. ¿Quieres escucharla? No. Si quieres escuchar esto de propias palabras de Chus, da click aquí o vea la descripción. Por otra parte, Leo Jiménez lanzó su nuevo videoclip. De su canción, El Dilema, del último disco, La Factoría del Contraste. La siguiente noticia ya tiene un mes aproximadamente. Pero para quien no sabía, falleció uno de los tres fundadores de Mago de Oz. Pedro Pablo. A lo cual el polémico Chus y Felatio hizo unas declaraciones. Y demuestra su lado humano. Y dejó a más de uno con la boca abierta. Ya que, guau, normalmente desprecia a todos los exintegrantes de Mago. Y esta vez, dijo lo siguiente. Desde tu cielo. Me acabo de enterar, Pedro, que has desenchufado tu guitarra para siempre. Espero que desde tu cielo puedas enchufarte a una nube. Y tocar aquellas viejas melodías que entre Juanma, tú y yo, cosíamos a nuestros sábados allá por 1988. Cuando Mago de Oz solo era un sueño. Tú, al igual que todos, repito, todos los que han pasado por Mago, han dejado trocitos de su alma en esta banda. Ahora serás canción, Pedro. Para cerrar, José Andrea nos trae un adelanto de una canción que está por venir. Si la quieren escuchar, el link está en la descripción. Y ya por último, José Andrea y Európoros volverán a México. ¿Se sienten Mago de Oz? ¿Se sienten Mago de Oz? ¿Tienen cada cuatro meses? Esto ha sido todo de mi parte. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos más rockers. Recuerda que los enlaces de todas las noticias están en la descripción. Y ya por último, déjenme saber en los comentarios de qué les gustaría que sea el próximo video. Si de la segunda parte de los plagios del rock y el metal en español. O de un todo sobre, donde digo como el nombre lo dice, todo sobre una banda en específico. Y sin más por el momento, rock on.